Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bueno, hoy es miércoles 29 de abril y es el día del animal Bien, y hoy vamos a trabajar con los derechos de los animales porque ellos también tienen derechos igual que las personas y para finalizar con la tarea van a tener que compartir algún dibujo o una foto que tengan de sus mascotas las pueden dibujar si no tienen alguna foto y subirla a la plataforma o al whatsapp de la seño y vamos a agasajar a nuestra mascota hoy en su día así que bueno, espero sus fotos, sus trabajitos yo voy a compartir también fotos de mis mascotas para que ustedes las conozcan así que bueno, nos vemos chicos la próxima, chao chau 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 chau